dices de quitarle la punta a 6.000 piezas a ver primero una cosa vamos a hacer cuatro columnas a mes cilindres s z controla rotación escala si haces sif más de lo que tiene son dos objetos cilindro 1 cilindro 2 los duplicamos sismas de gemas x bien esto se podría hacer seleccionando todas las columnas por ejemplo cambiando esta opción de aquí a individual origin modo de edición y por ejemplo que en este caso que quisiera hacer no sé a ver control r control b vale esta modificación no se te iría a las demás pero otras modificaciones y por ejemplo si seleccionas todas las partes de arriba instruir g z y eso escalar pues escalar al centro que sería al centro s m s s vale entonces lo que se hace antes de hacer esto lo que se hace es en vez de duplicar objetos que todo esto tienes aquí 6.000 objetos sería duplicarlos de otra forma que sería con al a ver espera un segundo cilindro s z imaginamos que tenemos este mismo cilindro y ahora en vez de duplicar con sismas de duplicas con alt más de que sería a ver si he puesto una imagen de fondo o sea en vez de sismas de al más de esto te lo duplica lo que hace que es un duplicado linkado entonces al más de x tenemos aquí dos objetos pero están linkados entre sí al más de g x seguimos teniendo cuatro objetos pero están linkados y esto quiere decir que con sólo que selecciones un objeto ya puedes hacer lo que quieras y todo se repetirá sin necesidad de estar en en esta opción destruir g z g z g z y s m center y todo lo que hagas en una columna control d se repetirán las demás o sea la gracia está en vez de duplicar con sismas de o sea si esto lo duplicó serán objetos independientes con sismas de estos serán objetos independientes de esto lo que haga en este ya no le percutirá en el otro y e e e e entonces lo que tienes que hacer es cuando creas la columna es hacer un al más de a todo lo que repitas con al más de estará linkado sea este objeto estará linkado a este principal de aquí o bueno creo que en todos estarán linkado les tiene que pasar en todos igual s z sí o sea en cualquiera que toques tendrán linkado con todos los objetos si haces un sismas de no vale o sea el sismas de no te sale al más de es un duplicado linkado no sé si esto sale en los link de aquí vale al más de de momento nada más de momento nada más